Colón es una pequeña ciudad a 10 millas de la capital salvadoreña. Lourdes, uno de sus vecindarios más pobres. En la estación de policía, las celdas, conocidas como Bartolinas, apestan orina y sudor. Una voz clama de una de las celdas, en inglés. Llevo aquí metido un mes y medio. Hay otros que llevan cuatro, seis meses. El preso es un salvadoreño que fue deportado de los Estados Unidos hace unos años. Puede olerlo. Huele muy mal. Cuando empieza a llover, el agua se filtra en la celda. ¿Cuánta gente hay aquí? Le pregunto. Ahora somos 31. El sistema carcelario está en crisis. A nivel de la policía tenemos más de 5 mil personas detenidas en todo el país en sistemas como este. El nivel de hacinamiento en las cárceles de El Salvador, 300%. Hay más de 24 mil reos en prisiones diseñadas para 8 mil y son peligrosas. En agosto, 14 reos del barrio 18 fueron estrangulados y acuchillados en sus celdas. Nadie vio nada. Según las autoridades, fue una riña interna dentro de la propia pandilla. Sí, ahí sí hay heridos, están los hospitales, atendiéndolos. Y si usted vive en los Estados Unidos y se pregunta por qué la vida de un reo en una prisión salvadoreña es asunto suyo, la respuesta no puede ser más clara. Hemos visto dramática evidencia que pandilleros en El Salvador dirigen actividades criminales en Maryland, particularmente asesinatos. La Fiscalía Federal de Maryland le ha dado duro a los mareros, tanto a los de la MS-13 como a los del barrio 18. Decenas han sido arrestados, encarcelados y enjuiciados, principalmente en los condados de Montgomery y Prince George's. Rod Rosenstein dice que existe mucho contacto entre los mareros en El Salvador y los mareros aquí. Tuvimos un caso hace cuatro o cinco años en el que presentamos un video grabado en una cárcel en El Salvador, donde miembros de La Mara saludaban a sus compañeros acá en Maryland. En algunos de los vecindarios latinos de Maryland, Virginia y el distrito, las pandillas del MS-13 y barrio 18 venden drogas y cobran rentas. ¿Existe la extorsión en la zona metropolitana? Absolutamente. Están realizando más actividades criminales desde las sombras, y me refiero a tráfico sexual y de narcóticos. Algunas de las ganancias procedentes de las ventas de droga, el cobro de rentas y la prostitución son enviadas a El Salvador como parte de una cuota criminal. José, un expandillero deportado desde la zona metropolitana de Washington, asegura que el lavado de dinero en pequeñas cantidades es fácil. ¿O solo vas a MoneyGram y envías a alguien 500 dólares aquí, 300 dólares allá? El dinero eventualmente llega a las manos de los jefes de las pandillas, conocidos como palabreros y ramflas, según José, incluso aquellos que están en prisión. Según el detective Betts, los oficiales de la ley en nuestra región saben muy bien que la violencia puede llegar a nuestra área. Una de estas personas huyendo de la violencia en El Salvador fue Danny Centeno, de 17 años. Danny llegó aquí sin papeles hace un par de años. Era un menor no acompañado. Se asentó en Sterling, Virginia con sus tíos. La muerte lo encontró allí poco después. El tiroteo ocurrió esta mañana un poco antes de las 8 y media en East Cornel. El joven fue ultimado a tiros frente a su casa. Armando Trull para Telemundo Washington DC y holaciudad.com Esther está cocinando frijoles sobre una estufa de leña en una casa humilde. Es a pocas horas de la capital salvadoreña, pero este no es su hogar. Es simplemente la última parada en una huida desesperada debido al acoso de las pandillas conocidas como Maras. Porque allá llegaban mucho a buscarnos a nosotros por lo mismo que pasó de nuestro primo. Lo buscaban y lo buscaban y hubo un día que ya no regresó a la casa. Me acompañó a mí a la escuela y ya no volvió. La joven nos cuenta que hace un par de años los mareros también persiguieron a su primo de 15 años. Entonces me dijo que me cuidaran y él me abrazó. ¿Y más nunca lo volvieron a ver? No. Las pandillas en El Salvador son más que grandes, son enormes. Se estima que hay 70 mil mareros activos y cerca de medio millón de asociados. Es casi el 10% de la población de 6 millones de habitantes. Es una jungla ahí afuera. Si no sabes, puedes caminar en la calle equivocada y ahí termina todo. José fue palabrero de una pandilla en Washington. Es un puesto de autoridad. Lo deportaron a El Salvador hace unos años por crímenes serios. Me dice que existe una guerra no declarada en El Salvador. El MS-13 contra el Barrio 18, la policía contra ambos y los civiles en El Fuego Cruzado. Ellos te matan delante de tu esposa y tus hijos. Agosto fue el mes más sangriento de la historia salvadoreña, con 911 asesinatos y más de 6.000 en lo que va del año. El pulgarcito de América se ha vuelto el país más letal del mundo, sobrepasando a pura sangre a su vecino centroamericano Honduras. El gobierno salvadoreño asegura que muchos de los muertos eran mareros, abatidos en más de 300 enfrentamientos con la ley. Pero algunos medios y activistas de derechos humanos denuncian el regreso de los escuadrones de la muerte, grupos anónimos que ejecutan extraoficialmente a mareros y presuntos mareros. Si bien esto no se ha podido comprobar, las cifras de muerte son innegables y espeluznantes. Casi mitad de los muertos han sido hombres, mujeres, adolescentes y niños inocentes, y más de 50 oficiales de la policía. Es justo decir que las pandillas han declarado la guerra a la policía en los últimos meses. James Rose trabaja para el Departamento de Estado norteamericano, asesora a la Policía Nacional Civil en estrategias para combatir a las pandillas. Rose dice que está harto de presenciar los entierros de sus homólogos cuscatlecos. Y muchos de estos han sido asesinatos, ataques cobardes por la espalda cuando no están de servicio y no están alerta. Este caos está sofocando a muchos de los barrios más pobres del país centroamericano, y existe evidencia de que también cruza fronteras, y Estados Unidos no es la excepción. Hemos visto dramática evidencia que pandilleros en El Salvador dirigen actividades criminales en Maryland, particularmente asesinatos. Realidad que muchos salvadoreños conocen muy bien en la región. Armando Trull para Telenoticias Washington DC y holaciudad.com Es un problema de epidemia, de violencia en la que vive El Salvador. El pastor Mario Vega encabeza la iglesia Elim en Soyapango. Es una de las más grandes del país. Vega ha criticado al gobierno por la política de mano dura contra las pandillas. El verdadero camino tiene que ser de la prevención. El problema es que la prevención da frutos a 10, 15 años plazo. El pastor, como algunos activistas de derechos humanos, afirma que los escuadrones de la muerte han regresado a El Salvador. Y que él ha sido blanco de amenazas de muerte por denunciarlos. Por tener este discurso que aboga por una policía respetuosa de los derechos humanos, es que la reacción que tuve de parte de ellos es ser catalogado como defensor de los pandilleros y ser amenazado a muerte. Vega reconoce que las maras son peligrosas y asimismo reitera que son hijos engendrados por la propia sociedad salvadoreña. En esos momentos el pueblo salvadoreño está cruzando por el valle de la sangre de la muerte y queda por ver si sus pastores religiosos podrán guiar a su rebaño a la tierra prometida de la leche, la miel, pero sobre todo la paz. Muy lejos de esa tierra prometida, la muerte y la violencia rondan los callejones de las colonias pobres en una guerra no declarada, que desde 1992 ha cobrado más de 100 mil vidas. Mi hogar es un hogar desintegrado, venimos de una pobreza extrema, vengo de comer de un huevo compartido con mi hermana. Santiago es portavoz del Barrio 18, afirma que su realidad es la de muchos mareros que se han visto rechazados por la sociedad desde que nacieron. Cualquiera de esos que tu ves rapado y todo, te va a hablar de un núcleo familiar, te va a hablar de la necesidad de un trabajo, te va a hablar de la escasez de oportunidades que él tiene y que va a tener al salir de la prisión. Santiago afirma que muchos mareros estarían dispuestos a ser insertados en la sociedad, pero señala que el gobierno izquierdista está usando tácticas represivas iguales a las que usó la derecha durante el conflicto armado. Por boca del mismo gobierno dice que el 30% de los homicidios que actualmente están sucediendo, son ellos los que lo están haciendo. En defensa propia dicen. En defensa propia dicen, pero también así lo dijeron cuando los mataban a ellos. Si las maras se ven arrinconadas y obligadas a librar una lucha de guerrilla contra el gobierno, implicaría reclutar a más mareros, comprar más armas y controlar más territorio. ¿A través de qué? De la extorsión, de la renta, de secuestro, cualquiera sabe cómo se financia una guerra. ¿Queremos nosotros entrar en esa guerra para desangrar aún más este país? No. La iglesia Calvary ha existido en el barrio chino de Washington desde 1862. Edgar Palacios es pastor asociado de Calvary. El religioso vino a Washington en 1989, huyéndole a los escuadrones de la muerte. Estuve como coordinador general del Comité Permanente del Debate Nacional por la Paz. Nosotros entendíamos que la guerra era el producto de causas, siendo la más importante, la injusticia social. Palacios indica que se debe hablar con las maras, pero el diálogo no le puede dar legitimidad a grupos que son, en fin, criminales. Y en tanto que extorsionan a sus mismos hermanos, familias pobres también, ellos entran en el campo de ser violadores de la ley. Ambos pastores dicen que la comunidad religiosa debe asumir un papel de protagonismo y liderazgo para disminuir la violencia. Armando Trull para Telenoticias Washington y holaciudad.com El lago Ilopango está situado dentro de un cráter volcánico en la zona central del Salvador. Los salvadoreños vienen aquí para nadar y comer pescado asado. Ilopango es también un punto clave para la pandilla MS-13. No lejos del lago hay una granja llamada El Progreso. ¡Apagalo! Marvin González es el administrador. Marvin es un ex convicto quien sirvió una década en prisión, crímenes relacionados con la MS-13. Este es uno de los pocos programas en El Salvador que trabaja directamente con mareros, sus empleados adolescentes, que han sido rechazados por la sociedad, pero no por Marvin. 40 vidas que hemos salvado y 40 vidas más que estas personas no les han hecho daño. Hacemos una parada breve en Ciudad Delgado. Grupos comunitarios tratan de cubrir las insignias del barrio 18 y MS-13. Necesitan ser custodiados por la policía. Si no, se sumarían a los más de 1,500 muertos este año en El Salvador. La jefatura policial de Lourdes Colón es primitiva, pero las mejoras, en parte financiadas por el gobierno estadounidense, la han convertido en una de las mejores equipadas de El Salvador. Los oficiales tienen radios. Las bartolinas están limpias y relativamente espaciosas. Las computadoras permiten ordenar datos para que las tareas de patrullaje sean más efectivas. Lo que tratamos de hacer es construir la capacidad para hacer cumplir la ley. Salen a trabajar armados cada día con información, a conocer a los ciudadanos los problemas de la comunidad y así poder empezar a buscar soluciones. La estación construyó un pequeño parque infantil donde los niños de la escuela vecina pueden venir a jugar con los policías. Este acercamiento ha sido fructífero en la disminución de crímenes violentos en Lourdes y la Policía Nacional Salvadoreña espera reproducir este programa a través del país. Nuestra próxima parada es Hilo Vasco, una población conocida por su cerámica y por su violencia pandillería. Esta es la ciudad de la que huyó el joven Danny Centeno, de 17 años, quien perdió la vida en Serling, Virginia a principios de septiembre a manos de las pandillas. Las mismas amenazas que había sufrido Danny las conocen muy bien estos jóvenes que bailan en el centro comunitario Miranda de Hilo Vasco. Algunos aprenden música con instrumentos viejos, otros juegan ping pong o aprenden principios básicos de informática. Kevin, de 18 años, dice que además eso es un refugio de las peligrosas calles y esquinas de Hilo Vasco. Y su historia es común. No tiene padre, su madre lo dejó para ir a Estados Unidos cuando tenía 6 años. Estuvo a punto de convertirse en carne de cañón de las maras que batallan por el control de Hilo Vasco. Quería respeto, que personas me respetaran y sentirme, o sea, que personas me tuvieran miedo. En lugar de eso, el joven encontró comprensión en este centro comunitario donde se refugia por 12 horas al día. Y no es el único. Alejandra, de 13 años, asiste a una escuela en Hilo Vasco situada entre dos territorios controlados por diferentes pandillas. Pero con el optimismo de un adolescente, mira con esperanza hacia un mañana mejor. Todos podemos cambiar a El Salvador, pero empezando de lo pequeño. Pero sin un final a esta guerra sin cuartel, la realidad es que cientos de vecindarios y miles de calles perderán a sus niños, que hoy son víctimas y posiblemente mañana serán victimarios.